Un ex miembro de la fuerza élite contra insurgente de Guatemala, deportado de los Estados Unidos, fue condenado en su país a más de 5.000 años de prisión. Se trata de Santos López, un sexagenario ex militar implicado en la masacre de 201 campesinos en una aldea en el norte de ese país en 1982, durante el régimen del fallecido general golpista Efraín Ríos Montt. A Santos López le fue encontrado responsable como autor del asesinato de por lo menos 171 de los 201 campesinos muertos y el juez le dio 30 años de cárcel por cada víctima, con lo que sumaría 5.160 años de prisión.